¿Por qué la justicia constitucional tiene la última palabra en el derecho? Para dar respuesta al interrogante debemos de tener un punto de partida que es el fenómeno de constitucionalización del derecho que comenzó a finales del siglo pasado y que estableció una verdadera transformación, un cambio, un giro copernicano en el Estado constitucional, pasando de ser un Estado legal de derecho o simplemente Estado de derecho a un Estado constitucional de derecho. Ese tránsito tuvo tres manifestaciones. La primera de ellas, que pasamos de tener una constitución eminentemente política a tener una constitución jurídica. Sin embargo, esta constitución jurídica es declarativa, es propositiva, es imprecisa, principialista, por eso se necesita la existencia de una interpretación suprema. Y aquí es donde tiene su primer papel la justicia constitucional. Es el supremo intérprete de la Constitución. Segundo, pasamos también de un legislador todopoderoso, omnipotente, a un legislador controlado de manera total. No solamente en las denominadas políticas cuestiones, sino controlado en el producto normativo que va a dar. Por lo tanto, vamos a tener también que la justicia constitucional va a operar como el elemento de control de constitucionalidad. Y en tercer lugar, pasamos de tener el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales a aspirar ahora a una eficacia de los derechos fundamentales. Esa eficacia también, obviamente, el último punto es la justicia constitucional, que muchas veces no ha logrado establecer esto solamente a nivel jurisdiccional, que es como le corresponde, sino también ha desarrollado labor legislativa a través de los precedentes, las sentencias normativas e incluso una labor ejecutiva, como es declarar el estado de cosas inconstitucional. Es cierto, desborda su función jurisdiccional, excede las facultades dadas por la Constitución, como lo hemos comentado aquí en Tribuna Constitucional. Sin embargo, en la realidad, que es lo que cuenta, procura una mayor eficacia de los derechos fundamentales. Ahora sí, con todos estos elementos ya podemos dar respuesta a la interrogante que nos dejan los suscriptores en el canal. ¿Por qué la justicia constitucional tiene la última palabra en el derecho? Porque el fenómeno de constitucionalización del derecho ha establecido que la justicia constitucional tenga tres responsabilidades mayúsculas. La primera, ser el supremo intérprete de la Constitución. La segunda, ser el órgano de control de la constitucionalidad. Y la tercera, procurar la eficacia de los derechos fundamentales. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y, si lo considera, difundirlo para que esta familia académica siga creciendo. Y ya sabe, toda esta temática relacionada a la constitucionalización del derecho la vemos en la diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.